Hola chicos, pasan a la casa de nuevo video, yo soy Spaj Y miren contra quien jugamos el próximo partido, papá Mirá contra quien jugamos el próximo partido, por la Copa Libertadores En el Monumental, el partido que se había sorprendido En el campeonato todavía no jugamos ningún partido Bien, vamos a ver Vamos, por el que me voy a fijar algo y ya empezamos Que está bien gobernado, partida a partida Ahora sí, papá, Boca River Ah, por la Primera División, no por la Copa Libertadores Bueno, vamos con tantos bien los jugadores Y entonces vamos, sí Formación super, hiper, mega, título No, me olvidé, me olvidé, me olvidé Me olvidé para el cachito Las instrucciones, como lo que nos pasó en el capítulo 2 Cuestión que no se podía volver para atrás Tuve que sacar el juego y no se guardó nada No es un juego que me descargué ni nada Sino que es un juego de Facebook Mira, ahí está todo rotado Eso es todo lo que tuve que avanzar Pero bueno Uy, que esto que había que poner ahí Bueno, no sé, pero se puso eso Bueno, ahí está Vamos, va Vamos 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 el partido Empieza el partido, Boca River Uy, saca River Bueno Vamos muchacho Vamos muchacho Vamos muchacho Vamos Lodairo Lodairo, tiralo Pega el gol Gol, gol, gol Gol Gol, gol, gol Otro gol más Otro gol más Papá, papá Golazo Gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Toma! ¡Gallina puta! Casi que se viene el otro, papá. ¿Querés hacer un menos de 20 minutos, boludo? ¡Mételo, Gago, Uche! ¡Gago! ¡Ay, ya, Gago! Bien, bien, igual. Se viene River, Sánchez, Carlitos. Afuera, viudés. ¿Qué querías hacer, papá? Dos de Uche y uno de Pablo Pérez. ¡Ay, qué bocha! ¡Ay, querido! Y acá, si escuchan un relato, es que está jugando a Boca en la realidad. ¡Uy, uy, qué golazo, papá! ¡Kaleri! No, Uche, nuevamente. Claro, si Caleri no está jugando. ¡Por Dios, Uche, cómo estamos, Meli! ¡Mételo, Meli! ¡Uy, ya! Falta de Lucha González. Roja para Lucha González. ¡Vamos, Boca! Está jugando a Boca contra Cruzero del Norte. Va ganando 1 a 0. Acá en la realidad, ¿no? Falta, 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 falta. Marilla para Marlada. ¡Uy, cómo está River! ¡Está desesperado! ¡Pérez! ¡Vete al centro! ¡Ay, Meli se le fue! No pasa nada, va a terminar el primer tiempo. Este me pide hacer exclusivo para este Superclásico. No voy a cortar en ningún momento. Bien, muchachos. Vamos a seguir así. Vamos. Cuando vas a la cancha, vas con el patrullero, y no me acuerdo la letra. 4 a 0. ¡Oh, no! No, un 5 a 0, ¿sabés qué? ¡Iguau! ¡El Apache, cabezazo! ¿Cuál es hoy? ¿De quién fue? No sé, pero... ¡Uy! Afuera, afuera. ¿De quién fue? De Nicolodairo. ¡Uy, 5 a 0! ¡Uy, 5 a 0, River! ¿Cómo estamos? ¡River, cómo estamos! Vamos, muchachos. Se va a terminar el partido con otro gol de Boca. Quiero que se dé el 5 a 0. Va a quedar en el 5 a 0 el partido. Va a quedar en el 5 a 0 el partido. Va a quedar en el 5 a 0 el partido. ¡Uy! Se lo mofó, Uche. Quiero que quede en el 5 a 0. Ni un gol más, ni un gol menos. ¡Papá! ¡5 a 0! Le ganamos al River. Figuero del partido, obvio que Uche. Obvio que Uche. Bien, muchachos, jugamos contra Nunes ahora. Así que, a poner todo. Que ya le ganamos 5 a 0 a las gallinas. Bien, vamos a hacer varias sustituciones. Afuera el Catadíaz, dentro Bamba. Que no estaba cansado, cansado. Pero tenía un 96%. O sea, 4% menos. Pero los quiero cuidar. Afuera, Tevez. Y afuera, me cago. Lo deiro. Y adentro Chávez y Caleri. Así que, vamos, muchachos. Vamos a ganar. Comenzar partida. Baca y Neals. Uy, uy, Pérez. Uy, Pérez. ¿Qué es este? Chávez, caleri. Gol, 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 gol. Gol. Me apareció en contra. Me apareció en contra. Me apareció en contra. De todas formas, sí, gol. A ver. No, Chávez. A los 5 minutos. El comandante Chávez. Ojo, porque se viene otra con Gago. Habilitadísimo el 9. Uche, gol. Gol de boca de Uche. Ojo, porque se viene el córner para el tercer gol. Para el tercer gol. No puede, la agarra Ustari. Ojo, porque se viene el Neals. Sáquela. Sáquela, boca. Pero, ¿qué hacen? Pero, ¿qué hacen? Es Coco. Es Coco. ¿Qué hace Coco? No sé qué. Ah, penal. Uy, es Coco. Gol de Neals. Pero se viene Boca una vez más. Con Uche lo tira. Meli. Bernadillo. Me apareció penal. Me apareció penal a mí. Me apareció penal. Desde mi punto de vista acá en la cancha. A ver, re que no se viene la chata. Y se viene... Boca, Neals. ¿Quién mierda se viene? Otro penal más. Otro penal más para Neals. Es Coco. Otro más, boludo. Otro más. Encontré la forma que se vea el... Ahí está, todo. Este había que tocar acá. Partido completo. Y se ve todo así. O sea, re piola. Uy, ya. Uy, ya como estamos. Uy, ya como estamos. Vamos. A ver, córner. O sea, que da. ¿Cómo me lo impactó, boludo, Neals? Terminó el primer tiempo. Ya fue. Esto, o sea... Esto lo hacemos así, boludo. Perdemos. Vamos. Fue en salida. Se viene el córner. Va a Uche. Uche tira el córner. Centrada. Vamos a ganar. Uy, ya. Uy, ya que se viene Boca de nuevo. Uy, no, es Neals este, boludo. No, lo he ido. Ah, fuera. Es córner y va Uche. Uche, el córner cerrado nuevamente. Pégale, pégale. Uy, se viene la contra de Neals. Uy, se viene la contra de Neals. No, la afanaron. Se viene, lo he ido. Metiendo para Gago. Uy, ya. Ay, ya. Uy, ya que bocha Uche. Gago, Uche. Se viene Boca, Uche. Uche, no te puede morfar eso ahí, papá. Uche. No, lo he ido. Ah, disparo de afuera. Lo he ido. Tira el centro. No sacan, no sacan, no sacan. Le queda Boca de nuevo que lo mete. Uche, 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 Uche. Que no puede. Vamos, Uche. Hay córner. Para mí córner, sí. Lo van a meter. Lo van a meter al centro. Se pasaba y no tiene mi salva. Es coca, un triolibre. Ah, de la nada ahí me pone el triolibre. Pero bueno, no pasa nada, guacho. Vamos, metelo. Meté un gol, loco. Tanto, cuesta. Dos goles de penales me hicieron, boludo. Dale. Saca Cáceres, córner. Córner. No me mostré el córner, boludo. No me mostré el córner. Uy, ya. Uy, acabo hecha. Acasco. Uy, ni un gol, como se te augería la cola. ¡Pérez! Uy, Pérez. Vamos, el coco de los dos goles de penal metiste, papá. Si no, no se hace una mierda. Vamos, guacho, vamos. Un gol más, papá. Un gol más. Te ve. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, puto! Uche, papá. Uche, uche. Uy, tiro libre, Gago. Velozo que la para. Ay, córner. Y va, uche. Esto la para de seguir. Uche. Uy, la contra que la... Oh, la contra que tiene Niels. Y la fan, alice, viene cago con Pérez, Pérez con Uche. Ay, afuera, boludo, afuera. Te ve. Lodeiro. Pajamos, horrible. Uche, te ve, suche. Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro. Uy, ya, cómo se complicó Niels ahí. Uy, ya, cómo se complicó Niels ahí. Escoco, la meten, la van sacando. Se viene la contra, se viene Lodeiro para Uche. Te ves, te ves, te ves. Uche. Uy, boludo. Qué mal que estamos. Te ves que la mete. Bocha, Gago. Bamba, Lodeiro. Uy, qué bocha. Uche. Ay, Uche, papito, querido. Pérez, jugada preparada, gol, Meli, gol. Se viene.